Bueno amigos aquí estamos entonces en los sueños, vean que bonita que estaba la cancha como siempre mucha participación del abogado y su cliente, ahí bueno agradecer muchísimo a los patrocinadores, aquí tenemos a la gente de United también que siempre se hizo presente en este bonito torneo, felicidades también como han hecho crecer este evento también ahí la parte del staff de José Quesada, a toda su gente, a Juan Carlos Chávez que sabemos que también él tiene mucho que ver en este torneo, así que bueno lo esperamos que disfruten y bueno vamos a ver si José nos explica un poquito, José el director de gol de allá nos dice un poquito a ver cómo es este enredo de este torneo que no hay reglas ni no hay leyes tampoco Los abogados y sus clientes, el formato no hay reglas ni leyes, eso significa que las reglas normales normales de golf como si me voy al hazard y pierdo un punto, si me voy al narrow bounce y tengo que volverme, si su bola la encuentran y la pueden jugar, la pueden jugar hasta desde el patio de cualquier casa que esté por ahí o de la jungla o de la calle lo que sea, siempre y cuando la encuentren, si la bola no se encuentra si pierden un punto porque la bola se perdió, digamos si se fue al agua y no se puede consumir y sacarla, está perdiendo el punto pero como es un formato de scramble, hay cuatro tiros por jugador, bueno cuatro jugadores tirando es muy difícil que pase eso, si quieren ponerle tin el fairway en la trampa, donde quieran lo único que no se puede hacer es patear la bola, tienen que usar el palo de gol siempre ok, no es que pueden tirarla con la mano tampoco, ok, no se puede usar el food wedge, el lápiz está restringido también, por favor, ok, la idea es que los abogados sean los jueces, ustedes es un deporte es un deporte de caballeros y damas, donde la gente debería ser honesta, vamos a esperar esos resultados al final del día, eso, hay bastantes premios, va a haber defineme restringido aquí hay que tener cuidado como habla uno va a haber tiros más cercas en todos los pares 3 hay un tiro también en el hoyo 2 al que quede más recto en el centro y vamos a tirar todo lo demás en puras rifas se va a premiar al primer lugar y al segundo lugar los trofeos que ustedes tienen aquí y unos premios hay una restricción en el sentido de que el grupo que gane el torneo y el segundo lugar tiene que tener un abogado jugando con ellos en ese grupo es decir, si por casualidad de la vida el abogado tuvo que salir corriendo para sacar a alguien en la cárcel, oye, no pudo venir y van en tríson porque el abogado no está o lo que sea ese grupo podría jugar, puede participar por todos los premios y todo pero no puede ganar el torneo si hay un tríson, cada uno de los jugadores tendrá un tiro extra en 6 hoyos es decir, pueden jugar sus 4 tiros igual y tienen 6 hoyos para jugar 2 bolas cada uno así completarían su cuarta persona es disfrutar, es compartir con sus clientes, los golfistas que venimos o que están y los abogados la idea es que el torneo vaya creciendo es un torneo, la idea es que no haya restricciones el sentido de las reglas es para que se sientan más libres en la cancha que no se las reglas, que estoy empezando esto es disfrutar queremos agradecer mucho a los patrocinadores porque un torneo como este no se puede hacer sin ellos y queremos darle un fuerte aplauso a Tuestar que es nuestro principal patrocinador si se puede encontrar en Mercedes nos ayudarían para que nos patrocinen el otro año también Pacific Globe que es una de las firmas que nos ha apoyado mucho durante este evento y todos los patrocinadores que ustedes ven mencionados que son bastantes sin ellos ningún evento es posible es muy difícil cobrar barato y dar mucho los patrocinadores son los que nos hacen que el torneo sea grande entonces un aplauso a todos los patrocinadores y a todos ustedes porque sin jugadores tampoco podemos hacer el torneo ¿cierto? un aplauso a los jugadores recuerde que TV Golf ustedes también los pueden seguir por YouTube y TV Golf es donde están los mejores torneos bueno José nos quedó un poquito más claro el asunto pero vamos a ver qué pasa porque usted es el que tiene que desenvolver este asunto acá así que muy bonito entonces un scramble ahí lo ven ahí tenemos ya el primer grupo la abogada Doña Cini Alfaro acompañada por Alejandro Cháveres por Don Tomás Suárez y Don Román Baurida aquí lo tenemos en este difícil hoyo el hoyo número uno un par cinco hacia arriba pero qué bonito que están los grines acá muy buen estado así que también nuevamente pues una felicitación a toda la gente de allá los muchachos que se encargan de esto en los sueños Marlos bueno recuerden ustedes empresas patrocinadoras que pues es una excelente forma de patrocinarse acá a través de un torneo de golf así que pueden contactar diferentes campos diferentes eventos a través de TV Golf también ustedes pueden este pues tener acceso a publicitarse aquí tenemos un bonito ejemplo la gente de Parque Valle del Sol ustedes ven ahí con sus propiedades tenían muy buen stance muy bien organizado y allá se hicieron presentes también en el torneo en los sueños bueno aquí tenemos el otro grupo en el hoyo número tres un par cuatro relativamente corto pero tiene un green complicado este es el green doble que hay acá ahí tenemos el equipo de Jeffrey Rios Viveca Jepson Ariel Zapata y ese tiro de Don Joaquín de Espeleta de Don Joaquín